Música Genial, creí que se me había jodido el juego Ay, como te pones en esa pose No te menes así, la puta madre ¿Qué carajo? Es el mal auto de mierda que espero no lo oigan La puta madre Bueno, acá estamos Corté un segundo para ver Si dejaba sonar el auto de mierda ese A lo mejor ahora no lo hayan escuchado Preparado, sí, no sé qué toca hacer, pero... Ok Has perdido el ritmo Vamos, vamos a intentar Hay que conseguir el ritmo La puta Intentar, me apresuro Ay, no jodas Me cago en la... Vamos Listo Hay más encima Ay Eh, me puso desde el principio La puta madre Ay, la cone Esto es un kilo Eh, si pierdo me hace empezar todo de vuelta Eh, no Perdí el ritmo en el U Qué hijo de po... Ay, me confundí de botón La madre que te... Encima aparece un tipo gritando A la salchichas Ojalá que no lo oigan Pero a mí me causó Hijo de puto Vamos Ay, la concha Me está dando calor esta mierda Y están los silbatos Los autos Qué quilombo Que hay afuera La puta madre Están gritando Están con los silbatos Está el auto de mierda Hay un re quilombo en la calle Uy, lo logré El público Lo dudo Los exiguos esfuerzos De los incertetes Aumentarán Con mi partitura musical Por vos Despiértales Con esta emocionante noticia Vamos Escao ¿Te vas? Oh, aprendí a nadar Vamos, nada, Willy Vámonos Uy, este lugar es una recueba ¿Qué onda? ¡Eh, un recuerdo! No estaba tan quemada Como para no poder reconocerla Según recuerdo Había sido el uno Un día te reunirás Con ellos En el panteón familiar De Os Eh, no estaba tan quemada ¿A qué mierda se referían? Porque, bueno Esta se había La casa donde vivía Cuando era la chica Se había quemado toda Se mató toda la mierda Los padres se habían muerto Y ella no sé Si se habrá quemado ¿Qué carajo? Así que no sé ¿Qué se referían con eso? Bueno Hola, gato Despertar a las otras De un martillazo ¡Ostras! ¿Y esto? Ah, mira un camino Uy, que fue ese ruido Ay, que me caigo en la puta ¿Qué te pasa? ¡Oh! No, hay nada Bueno, acá estamos Había creído que había zafado Y no ¿Qué hay por este caracol? Ah, el juego El juego, ¿no? Que es como un juego Algo secundario No sé qué mierda ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué esta mierda otra vez? Me cago ¿Cómo era esto? Ahí está Bueno, la música Que te ponen Toma mierda No Quítense Oye, no veo una mierda Eh, bueno, genial Con esa cosa que me pasó No vi nada Ocho vidas Y esto es solo algo secundario Encima Ah, y uno Atrás mío Ya te atacan En todas las direcciones Este hijo de puta Ay, me pegó Que hijo de puta Soy el perla negra Aunque no tengo nada de negro Pero bueno Perla blanca Uh, me pegó El cangrejo de mierda ¿Qué tan largo es esto? ¿Qué tan largo es esto? Eh, le arranqué Le quedó el bracito solo Me cago Le quedó el brazo solo Ay, hijo de puta Ya, que me están haciendo mierda ¿Listo? 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 ¿Se acabó? Oh, la cara del gato Mierda Esa estatua que llora Está llorando Pinturas rosas Listo, me falta una más Para tener una rosa Y miren esto Ojos del caracol Y ahora nos vamos Mierda Bueno, aquí estoy Veamos Vamos a ir a buscar Las ostras Que no son de mierda Y voy a ver Qué es lo que me piden Para hacer Eh, hay una cama ¿Hay una cama? ¿Qué mierda? ¡Yo la cago! ¡Eh, me cago! ¡Ah, me cago! Tomá, hijo de puta Ah, genial Esquívame Au, che Si no se despiertan Con todo este quilombo Que estoy haciendo acá abajo Ale A voltear los dos juntos Nunca comí cangrejo La verdad No sé Me daría asco Solo verlo Me daría asco ¡Oh! ¡Olé! Pero no sé Si será rico O andas a ver ¡Oh! Y otro más Me cago ¡Olé! ¡Uh! ¡No! Me quedé Quedé tirada En el piso Echa mierda ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh! ¡Qué hija! ¡Oh, mierda! Le volé ¡El cuso! ¡Olé! ¡Mierda! Y se va al bracito ¿Y si hago un combo? A ver con esto No, no sirve de nada No le hago nada con esa chita Tomá 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 Listo ¿Qué hay ahí? ¡Oh! Una ostra Sí Una almeja Más bien Ah, la vocecita ¡Oh, está bien! Hay que salir a este ina, supongo ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Mierda, ¿qué es eso? ¿Cómo carajo se llama esto? ¿No son la mierda de las tatuas de la isla de Pascua eso? Miren la cara Los potes ¿Tiene un nombre eso? No, no sé No me acuerdo como mierda era y para no errarle no voy a tirar cualquier cosa Así que no voy a decir nada Vamos a les pisando las cabezas ¿Ya está? Eso fue todo así, lo despertamos Nomás tengo que despertar a todo el grupo ¿Habrán más? Y se cerró la puerta ¿Qué es eso? Ok, tengo que pasar por todo eso Maldito sea Ahora aquí no hay nada No hay nada escondido ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡El dibujito! ¡Me cago! Tengo que seguir a la almejita Boing Vamos ¡Ay! Me caí a la mierda ¡Vamos! Boing Listo ¿Y ahora? Eh... Ah Sí, genial Oye, pero como es un poquito difícil Atinarle A eso y después moverme para allá Sí, me cago Tenía que hacer la propulsión Vamos Vamos Vamos, 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 vamos ¡Ay! ¡Canté tu madre! ¡Qué parte de mierda la puta madre! Esta parte de salto La odio ¡Ay! No llego La concha ¡Ay! Encima que quiero volver a ver A la almeja Me cago Va, no Almeja Ostra No sé cuál es la diferencia No sé si son las mismas cosas Pero Yo le digo almejita Suena más lindo Que decirle Ostra Bueno, colegas Acá estoy Yo llegué No tienen ni idea Todo lo que me costó Llegar hasta acá Pero yo estoy aquí Y ni en pedo Me voy a tirar por esa mierda Pero ni en pedo ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Ay! ¿Por qué voy a hacer esto? Mira Me dieron ganas A la mierda Vamos a hacerlo Y si me caigo Y tengo que volver a hacer Todo eso de vuelta Me voy a querer matar Ok, listo Menos mal que estaba el hongo ahí abajo Y ahora veamos No me quiero caer Así que vamos despacito Tenemos que ir ahí Vamos Atínalé 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 ¡Eh! ¡Qué guato! ¡Eh! ¡No jodas! ¡No jodas! La había pisado y refaló La pendeja de mierda Mirá de dónde me poné ¡Qué hija de puta! Se había pisado La pisaste y refalaste Pendeja de mierda El guión del pulpo servirá Aunque no gracias a ese borracho Pero aún así Tendrás que poner la música Así en melodía Al espectáculo Y reunir a nuestras estrellas Las jugosas Digo Intérpretes del espectáculo Jugosas No me da que se la van a comer después ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Listo! Por aquí tenemos ¡Vamos por aquí! Me gusta retar el destino A ver si llevo ¡Toma mío! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Ah! Cierto Esto lo pasas así ¡Oh! Está re oscuro ¿Dónde me lleva esto? Es una cueva bien grande ¿Recuerda? La la pizera Es la tuya Y no era la primera Que desvirga Acá estamos Estamos yendo Ya pasamos todo eso Ahí está la cama Sí Los que sabía Tenían que despertar Un montón de pendejas De mierda Me cago Han de ser tres seguro Como siempre Ay mejor Me siento Los chiquitos Me van a romper Las bolas Tomá Un echazo En la nariz ¡Ole! Oye Me lanzaste Tres seguidos Hijo de puta Ok Y viene de vuelta Y encima No le pega Él Que hijo de puta Oso Oso Vale Ahora Soy todo tuyo Vení No soy toda tuya Haz lo que quieras Vení Tomá No lo puedo pegar Del aire Me cago Le quiero dar un Golpe de arriba Tomá Le volé la pinza Ole Listo Ya está Tiene un moño Atrás parece Me hace recordar A mamá Lo que Seguimos necesitando La estrella La estrella La estrella La estrella Ok La estrella Será la estrella Del espectáculo O sea La mejor de todas Vamos a ver La almeja reina Quiero mojar La almeja Digo nada Vamos Si Há Ya está Ya está La as